Estuardo Quiñones, conocido abogado esmeraldeño, la opinión que tiene en torno a esto la evasión de impuestos que ya no es una novedad en el Ecuador y que se lo viene practicando y se viene hablando desde hace 20 años. Muchas gracias por la oportunidad que me da para opinar y lo hago como un ciudadano ecuatoriano, como un ciudadano de la provincia de Esmeralda. Es lamentable, es lamentable que ahora estemos levantando tantos vientos sobre algunos asuntos que realmente nos apena. Nosotros reclamamos que no tenemos los recursos para poder realizar las obras en el país, que la reactivación la podemos hacer sobre la base de crear impuestos, de generar posibilidad de que vengan recursos del extranjero, pero sin embargo no nos hemos preocupado por exigirle a los ricos de este país, a los que han sacado el dinero fuera del Ecuador, de que paguen impuestos. Esa evasión de impuestos es lo que más debe preocuparle al pueblo ecuatoriano y particularmente a la asamblea, no solamente una persona, en general. Aquí hay ricos que han sacado su fortuna y que no han pagado un centavo al erario nacional del Ecuador pese de haber generado esa riqueza en el país. Y que desde hace mucho tiempo aquí se habla de evasión de impuestos. Desde hace hartísimo tiempo, yo por ejemplo comparto en esa actitud de la asamblea de llamar al representante del SRI, está bien, para que le dé cuenta de cuáles son las empresas, cuáles son esas compañías, cuáles son esos ricos poderosos que evaden impuestos y que los conocen, que los conocen las autoridades. Pero hay que exigirle. Usted se da cuenta, por ejemplo, en nuestra provincia, es triste y penoso que no podamos realizar una vía carrozable donde vienen turistas, la de Esmeralda, Esquilindé, que está hecho un desastre. Y se le pregunta al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, si no hay dinero, ¿cuántos kilómetros tenemos? No más de 80 o 90 kilómetros. Eso no nos pueden dar a una provincia que tenemos una de las empresas nacionales o del estado más importante, como es la refinería del estado ecuatoriano. Donde se produce el asfalto. Y eso no nos pueden regalar, porque no hay dinero. Comprendemos, después de la pandemia, después de esta dolorosa etapa que hemos pasado, de ese famoso COVID, todos en el mundo han quedado con una economía muy escuálida, una economía muy reducida. Pero, señores, en vez de pelear la Asamblea y el Ejecutivo, dedíquense a juntarse para crear leyes que le exijan a los evasores de impuestos. Allí está la plata para construir las obras, para construir el hospital del IES, que la tenemos ahí y que vienen con mentiras que nos ofrecen que ya lo van a hacer y no hacen nada. Nos ofrecieron construir el hospital de Quilindé, no han hecho nada. Nos ofrecieron construir el nuevo campo universitario, no han hecho nada. Nos ofrecieron realizar la remediación por el impacto que tenemos aquí ambiental de la refinería. No han hecho nada. En definitiva, están con deuda las asambleas. En el tema fiscalización, la Asamblea debe... Nada. Es una vergüenza. Si la Asamblea anterior terminó con el 2%, me atrevo a pensar, y ojalá me equivoque, que esta Asamblea terminará con un respaldo del 0% de los ecuatorianos. Eso es lo que deben dedicarse a trabajar. Ya vamos más de 100 días que realmente están en función, la primera función del Estado, como es la Asamblea, y el Ejecutivo, y no se ven visos, visos de resolver el problema económico, el problema social, el problema fundamentalmente de la reactivación económica en la patria ecuatoriana. Eso nos preocupa mucho. Y en Esmeralda, yo creo que debemos pisar el acelerador. Vamos a convocar oportunamente para que volvamos a reactivar la Asamblea Ciudadana para poder exigir lo que por historia y derecho nos corresponde, que nos den los recursos. Miren, el hospital del final Torre de Concha está cerrado. Ni siquiera en pandemia se escondolieron para reabrirlo. Y no hay nadie, nadie que tenga la fuerza para poder exigir. El pueblo tiene que levantarse, debemos unirnos, debemos dejar de lado la bandería política y unirnos para convocar a una gran movilización y demostrarle al gobierno de turno que no estamos dispuestos a esperar más ese mal tratamiento que le dan a la provincia. El tema de evasión de impuestos, esto no es nuevo, como lo decíamos anteriormente, pero hay mucha gente que llegó al cargo los 14, 20 años atrás, llegaron al cargo y se enriquecieron y esos recursos no están aquí en el país, tampoco se ha fiscalizado eso. Así es, la pregunta del millón. Ahora dicen de este famoso laberinto que se ha levantado con este nuevo invento de periodistas, que son respetables, pero la pregunta es, ¿y dónde está la plata? Que tanto hablamos que más de 70 mil millones de dólares invadieron, se llevaron de aquí del país, pero ¿dónde está el rastro? ¿Qué hemos hecho para recuperar esa plata? Con eso no tendríamos problema nosotros para financiar por lo menos los cuatro años de gobierno que tenga este gobierno, pero los invasores no solamente son de ahorita, los invasores son de mucho sal, y usted tiene razón. ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional para tratar de fiscalizar a aquellos que se robaron la plata? ¿Qué ha hecho para aquellos que aparecen con fortunas después de participar del gobierno? Nada. Aquí la mayoría del pueblo venimos sufriendo de altísimas necesidades, particularmente la gente que tiene una condición limitada para conseguir el dólar y poder darle el alimento, salud, educación a sus hijos. Y no pasa nada. Ni siquiera son solidarios con la suerte de los pobres del país y particularmente los sectores más desposeídos. Gracias. Gracias. Gracias.